Ya estamos de vuelta con usted, recordamos vigo de cerca arroba televigo.com 986 43 05 06 y seguimos hablando de actualidad alcalde porque otra vez el aeropuerto de Peinador, todos los días va a estar lleno de esas sudaderas rojas de vigo, de los chicos que vuelven a Reino Unido. Bueno, estará lleno de chicos y chicas que van a hacer inglés y estará lleno de gente que viene por el aeropuerto porque estamos batiendo récords en todo. Pero sí, las becas de inglés sigue siendo un programa excepcional, el programa de vigo en inglés, el programa de becas de inglés desde el ayuntamiento, se está convirtiendo y ya se convirtió en un referente en toda España. Cuando lo cuento, en las televisiones españolas y en los sitios que enviamos cada año aproximadamente a mil chicos y chicas a estudiar inglés en Inglaterra gratis becados por el ayuntamiento, se ponen ojos de admiración, ¿verdad?, ante esto. Bueno, pues, en el mes de junio enviamos a unos 850, ya fueron y ya volvieron, ya hicieron su estancia. Ahora están saliendo estos días 757 más. Es la segunda tanda, van a 35 destinos porque nosotros, Paula, lo que hacemos es enviar muy poquitos a cada pueblo, a cada ciudad. ¿Para qué? Para que tampoco se relacionen mucho entre ellos, aunque sí es bueno que se relacionen, porque la cercanía de tus amigos está bien, pero para que tengan vivencias en inglés. Entonces enviamos pocos, ¿no? Pues están saliendo todos los días ya, se van a ir en 10 vuelos, se van en grupos de 60, 70, 80, van en esos 10-12 vuelos y son alumnos del año 2021. Destinos, Reino Unido, Irlanda. Y ahora que está de moda Reino Unido por el fallecimiento de la reina, pues nuestros chicos salen para allá. Yo los suelo ir a despedir, pero estos primeros que salieron, salieron en el avión de las seis y media de la mañana. Y claro, tampoco es cosa de levantarse a las cuatro de la mañana, y así que les envío desde aquí un abrazo a los familiares y a ellos, porque no es posible. A mí me gusta decirles adiós para darles ánimo, porque ellos se van contentos y poner de relieve a dónde se van. Bueno, pues tan pronto estos regresen, otros 850 volverán a salir. Y al final, este año, habremos enviado más de 2.500 chicos y chicas becados por el ayuntamiento a estudiar inglés en Inglaterra. Y la verdad es que muchos de los que fueron, esta tacada última, esta jornada del mes de junio, me paran por la calle. Y bueno, están felices. Aprendieron mucho, fue muy provechoso para ellos, estuvieron a gusto, lo pasaron bien, conocieron una cultura distinta y maduraron, porque es una estancia que al final, personalmente, te madura para toda tu vida, claro. Y entonces, el año que viene, volveremos a enviar otra vez, pero el año que viene además vamos a hacer una novedad. Enviaremos unos 900.000 a estudiar inglés en Inglaterra, chicos, chicas, pero vamos a hacer por primera vez también becas de estudiar francés en Francia. Es un idioma también útil, se utiliza y se utiliza mucho, y algunos chicos, chicas, quieren hacer francés. Entre el francés y el inglés, cubrimos el grueso de la demanda de idiomas, porque los más importantes son esos. Y así que seguiremos llevando adelante este programa, que nos cuesta cada año dos millones y medio de euros, sí, sí. Dinero maravillosamente bien gastado. Por eso somos un ayuntamiento bien gestionado, y yo quiero que eso pase. Y desde que estamos haciendo estos programas, desde que yo llegué, pues ya debieron ir por encima de 11.000 chicos y chicas. 11.000. Un pueblo entero. Se tocó que es un pueblo de Galicia, y el equivalente de los habitantes ya fueron becados chicos y chicas. Y claro, así me pasa, y seguramente tú conoces gente también, chicos y chicas que me paran, y en la universidad, alcalde, yo fui Pili Inglés, programa de inversión lingüística en inglés, yo soy Pili Inglés, te lo dice muchísimo, muchísima gente. Así que, otra vez, salida masiva de chicos y chicas a estudiar inglés en Inglaterra. Escuchamos alguno de los mensajes del contestador. Hola, buenas noches. Soy una ciudadana de Vigo, y yo solamente quisiera saber si hay alguna normativa con multa para los guarros que escupen en las aceras. Porque eso sí que es un foco infeccioso. Por favor, mírenlo, pero con multa. Gracias. Sí, sí, la hay, sí, sí, la hay. Y además yo comparto la indignación de esta señora en todas las muestras de falta de civismo, en todas las muestras de falta de atención a la ciudad, de criterios incluso de salud pública, de salud colectiva, ¿a quién se le ocurre escupir en la calle? ¿A quién se le ocurre? Oye, pues sacas un pañuelito, escupes en tus clines, y lo metes en el bolsillo, y lo tiras en una papelera. Yo comparto esa indignación. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que, claro, es muy complicado que un policía lo perciba y lo vea y lo pueda multar. Es muy complicado. Nosotros tenemos un número importante de policías. Debo decir que el servicio de policía a la ciudad le cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Son profesionales con mucha formación, lo hacen bien, hacen un buen trabajo, pero es cierto que esto es mucho más cuestión cívica, cuestión de cultura. Esculpir en la calle, menos grave tirar papeles, pero también grave, no recoger excrementos de los perros. Ahora, en breve, vamos a hacer un segundo reparto de estas botellas de agua para hacer con agua y con vinagre para los orines de los perros. Bueno, estos días llovió y la calle se lava, pero no vamos a baldear todavía porque aún estamos en sequía. A pesar de la lluvia que cayó estos días, seguimos todavía en consumo muy responsable. Consumo muy responsable. La presa de Eiras tiene agua, no tenemos un riesgo eminente y cierto, pero tenemos que tener precaución. Y por eso decía que aún no podemos baldear. Si tuviéramos el problema resuelto, empezaríamos de nuevo los baldeos y eso limpiaría mucho las calles. Pero, en tanto haya sequía y la Junta de Galicia no tome las medidas para captar agua y traerla a Vigo, que es obligación de la Junta, es obligación de la Junta. La mía, la nuestra, es el agua que llega a Vigo repartirla entre la gente. Y lo hacemos muy bien, maravillosamente bien. Claro, ahora, nosotros también estamos haciendo la captación y traerla al Ayuntamiento de Vigo, pero no lo puedo ampliar porque yo no tengo competencias a 40 kilómetros de la ciudad y, por tanto, eso le corresponde a la Junta. El gobierno de España le dijo que lo tenían que hacer, no lo quieren hacer porque le ponen velas a San Antonio para ver si Vigo se queda sin agua. A Rueda, nadie le gustaría más que que Vigo se quedara sin agua. Así que yo comparto la indignación de esta señora. Creo que sería conveniente que si eso pasa se metiera una multa. La policía sabe que lo tiene que hacer, pero no es fácil que haya un policía cuando alguien escupe. Alcalde, le ha contestado precisamente ahora que nombraba al presidente de la Junta a esa carta que le ha enviado con el requerimiento sobre el transporte urbano, sobre la bonificación. Pues la verdad es que no. Yo le mandé una carta al presidente de la Junta diciéndole que exactamente igual que el Ayuntamiento de Vigo, a cada ciudadano que con la Paz Vigo coge el autobús, el Ayuntamiento le paga 51 céntimos del viaje. El Gobierno de España le paga 27 céntimos del viaje. Por tanto, todo el mundo que vaya con la Paz Vigo tiene un descuento de 51 céntimos del Ayuntamiento y 27 céntimos del Gobierno de España. En total, tiene 78 céntimos de descuento sobre el 1,40 que vale el billete. Bueno, pues yo le mandé una carta al señor Rueda diciéndole que él debe pagar en el autobús de Vigo lo mismo que el Gobierno de España porque el Gobierno de España no tiene ninguna competencia en el transporte urbano, ninguna. Y paga 27 céntimos. La Junta no tiene ninguna competencia en el transporte urbano, pero si el Gobierno de España paga 27 céntimos, la Junta debe contribuir a que los ciudadanos de Vigo cuando cojan el autobús tengan un descuento de 27 céntimos más que paga la Junta de Galicia. Pues no, no contestó. Pero ya le adelanto a todos los espectadores, no va a contestar. El señor Rueda no quiere dedicarle dinero a esta ciudad. El señor Rueda en muchas ocasiones y en cuestiones políticas está en el ventajismo. Solo piensan en Vigo para que paguemos impuestos. La Junta de Galicia antes con Feijó y ahora con Rueda que empieza a resultar peor que Feijó nunca piensan en Vigo salvo para recaudar impuestos. Y claro, yo le estoy diciendo que hagan esto, pero hay algo más que también le dije. Le dieron tres millones y medio de euros desde la Junta de fondos europeos al puerto de Vigo. Y yo le mandé otra carta y le dije ¿y al Ayuntamiento de Vigo? No. ¿Y cuál es la razón para dárselo al puerto de Vigo y no al Ayuntamiento de Vigo? Fondos de Europa. Y le exijo que nos pague tres millones y medio de euros para obras en la ciudad. Por ejemplo, para esto que vamos a hacer en Lavadores. Oye, si ponen tres millones y medio yo pongo un pedazo de cartel en Lavadores diciendo esto lo pago todo la Junta de Galicia. No, no, no quieren, no lo hacen, solo están pensando en elecciones y por cierto, están muy nerviosos, tienen pánico electoral porque saben que esta ciudad no los quieren, lo saben, ¿verdad? Por tanto, Paula, no tengo mucha expectativa de que la Junta de Galicia pague 27 céntimos por el billete de cada persona que coja un autobús en Vigo. No tengo mucha expectativa. Alcalde nos escribe Cayetano Lledó, no sé si le suena, es un artista vigués que ha hecho este mural gigante, este retrato gigante de Abel Caballero, del alcalde de Vigo y nos trasladaba que, bueno, pues que lo ha subido a sus redes sociales y que ha tenido muchos retuits, que, bueno, pues mucho alcance y le preguntaba pues qué le parecía al artista vigués que ha hecho este retrato gigante suyo. Bueno, me parece fantástico, porque me veo reflejado, ¿no? Me veo yo reflejado, me he reflejado riendo. La verdad es que no lo sabía, no me lo envió y no lo sabía. Bueno, pues la verdad es que me pondré en contacto con él y le haré un agradecimiento personal y mi felicitación, porque con independencia de que sea yo fuera otra persona, la pintura tiene un mural, tiene una enorme calidad pictórica. Galletano y Lledó. Lledó. Como está con el delante. Sí, sí, a tamaño real. Pues tiene tres metros por lo menos de tamaño, que es una pintura ciertamente muy importante, ¿no? Está bien. Lo localizaré, localizaré al hombre para felicitarlo. Nos decía, además, también en el correo nos decían que la prensa italiana y de otros países que se hicieron eco de este fenómeno que ya se está haciendo viral. Así que, bueno, pues alcalde. Galletano Lledó ha pintado otros personajes famosos, pero también ha pintado al alcalde. Bueno, primero, yo le agradezco mucho que me haya elegido para pintarme, para un retrato en el sitio donde él decidiera. Entraré en contacto y le daré las gracias y sobre todo lo felicitaré porque veo que soy un gran pintor. A mí la pintura me gusta mucho. Soy una calamidad, pero me encanta, la pintura me encanta. En general, toda esta manifestación, la pintura, la escultura, me parece que las ciudades son distintas. Cuando tienen pinturas al aire libre, cuando tienen esculturas, grandes esculturas, o simplemente pequeños detalles, ¿verdad? Como esa familia que estaba allí al principio de Vía Norte sentada en su banco y que un bárbaro pues reventó y rompió, o el señor Castro en príncipe que se deterioró por efectos de la corrosión. Sí, nosotros tenemos ya que ser una ciudad, Vigo es una gran ciudad en el mundo y tenemos que tener de todo. Y una parte muy importante de una ciudad son sus expresiones culturales. No digo esto porque yo jamás... Dos por dos estaba comprobando. Dos por dos. Es grande, claro. Es tamaño humano, alto, jugador baloncesto, casi como tú. Como tú y como tu marido. Por ahí andáis casi en altura. Pues la verdad es que me encanta verlo y me encanta su arte. Entraré en contacto con él y se lo agradeceré muchísimo. Alcalde, vamos a seguir escuchando mensajes que nos llegan al contestador. Hola, buenos días. Bueno, como siempre, darles las gracias por este maravilloso programa y a nuestro alcalde por ponernos estas maravillosas sendas verdes de las que disfrutamos enormemente. Pero bueno, quiero decirle que en esta senda verde de estos días que están arreglando cosas nuevas y que están mejorando, pues entre ellas es que han pintado ayer todo y no se puede imaginar cómo se patina. O sea, yo no sé qué producto ha quedado suspendido en el, bueno, por todo el asfalto este en lo que es la vía de las bicicletas. Es un polvillo blanco que casi nos matamos más de unas personas ahí resbalando. O sea, que por favor, le haría que pasase en la máquina esa de limpieza que de vez en cuando viene barriendo. Aparte, hay muchísima, muchísima gravilla. Que yo creo que eso se solucionaría si hiciesen como en un tramo que hay ahí cerca de la calle Buenos Aires, de la salida esa, hay un tramo en que la tierra está más pisada. Han pasado, no sé, supongo que un rodillo encima o algo así de la zona de gravilla y está pisada. Entonces, no salta la gravilla tanto a la pista porque es que si no cada visiteta que pasa o que alguien que pasa corriendo o los perros que escargan todo el tiempo se va la arena a la pista y está esto invadido entre la gravilla y lo que se patina. Hoy, esto es una pista de hielo. Muchísimo cuidado. Espero que hoy no haya ninguna rotura de piernas aquí ni nada porque de verdad esto es peligrosísimo. Bueno, muchísimas gracias sobre todo lo que le digo porque soy una súper fan del señor Caballero. Agradezco todo lo que está haciendo por vivo que no había hecho nadie en toda su vida y que por fin tenemos una ciudad como nos merecemos y una tarde que vale la pena y que cuida de nuestra ciudad. Así que eso, muchísimas gracias a ustedes por su programa y espero que le hagan llegar esto que la Vía Verde está siendo bueno, más o más la estamos utilizando muchísimo pero por favor estos pequeños detalles que parece que no son importantes para el día a día sí que lo son y gracias de todas formas porque todo lo que hacen siempre sé que es por el bien de los ciudadanos y él el primero en estar siempre ahí pendiente de todo. Así que gracias un beso, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por las felicitaciones. Entendía si al final caté exactamente de qué iba y lo que estaba planteando. Bueno, la Vía Verde es una obra histórica. La Vía Verde de repente abrió una nueva vía de comunicación entre zonas de travesía, entre zonas de Teix y el centro de la ciudad. Y aún no está inaugurada, aún no está lista para ser usada pero da igual ya todo el mundo la está usando. Nosotros la teníamos y la tenemos con cintas porque aún hay pequeñas cosas que hay que hacer pero da igual. Los ciudadanos la tomaron al asalto, me encanta y la están usando. Bueno, es una vía de cuatro kilómetros y la vamos a inaugurar dentro de unos poquitos días pero claro, yo ya mandé ver a ver cómo había de gente por allí y ya está llena de gente y ya está siendo utilizada. Veo fotos en los periódicos de masiva utilización y gente que ya está en ello. Yo le agradezco muchísimo a esta señora el mensaje que envía, le agradezco mucho las felicitaciones porque eso a mí me da un enorme ánimo seguir adelante y dedicarle todo el día ya una parte casi de la nochecer y de las madrugadas del trabajo que tenemos y de que hacemos. Bueno, vía verde, primero, la vía verde tiene una zona de caminar que tiene que ser de tierra y tiene una zona de bicicletas que tiene que ser una zona de lisa y vamos a decir en términos coloquiales cementada. Bueno, de momento en la zona de paseo hay gravilla y es cierto que la gravilla se puede extender un poquito hacia la zona de bicicletas algo puede pasar de eso pero se va a compactar enseguida porque conviene que la parte de tierra que es la que vamos a caminar no sea dura si es dura deja de ser una vía verde es una vía de cemento y entonces el caminar ya es de forma distinta la idea es que tan pronto compacte un poquito con el uso la zona de gravilla se quede en una zona de tierra blanda de tierra que tú puedes pisar sin que eso te produzca la sensación de pisar en cemento de pisar en asfalto por eso es una vía verde y segundo está la zona de carril bici que está lateral yo entiendo que esta señora en algún sitio dice que se pintó algo y que esa pintura es deslizante claro es lo que le entendí yo no tengo conocimiento de eso pero voy a mandar inmediatamente que la vean las pinturas todo lo que hacemos en pinturas es antideslizante y está preparado para no deslizarse cuando pintamos un paso de peatones claramente es antideslizante sino aquello se convertiría en una fuente de acientes por eso yo se lo agradezco nos quedan unas pequeñas cuestiones la iluminación está bien nos quedan unas pequeñas cuestiones por terminar y yo veré también y vamos a esperar un poquito con el tema de la gravilla porque la gente me plantean que efectivamente la gravilla se va a sentar si metes tierra en el sentido estricto pues la tierra levanta polvo y se trata de que caminemos y no caminemos levantando polvo por eso es una vía verde y por eso debe ser debe ser de gravilla adicionalmente yo ahora vengo por la mañana fuimos a visitar en el final de la vía verde entrando ya calle Navarra por esta zona de ahí entrando en vía norte vamos a hacer una nueva pasarela que cruza por encima de la autopista de tal modo que la gente de la parte de abajo de la autopista se pueda venir a usar la vía verde cruzando por esa pasarela que está justo donde empieza el edificio de Vialia y la vamos a hacer además accesible porque la actual pasarela que ya no se puede usar porque está toda la obra de la plaza de Vialia allí no es accesible y segundo se está usando ya en condiciones límites por lo tanto vamos a abrir una nueva forma de cruzar la autovía en recordar que el plan prevé que zonas enteras de la autopista que zonas enteras de la autopista se tienen que cubrir tenemos que hacer vigo permeable no podemos tener zonas de teís divididas por una autopista sin poder fluir muy bien de un lado a otro y ahora claro con la vía verde allí colocada la gente que vive en la parte baja de la autopista quiere venir a la vía verde a disfrutarla porque claro es una obra colosal así que muchas gracias y todo esto queda metido en la memoria para ser atendido Alcalde Tino Blanco le pregunta dice que es vecino de la calle Salvatierra cuando se va a humanizar esta calle bueno es una de las que estamos barajando ya yo le digo a todo el mundo que espere un poquito un poquito primero necesitamos tiempo segundo estamos dedicando y ahora decía pues por encima de 150 millones de euros de inversión de forma inmediata y estamos seleccionando calles vamos a seguir seleccionando calles por tanto que me den unos días más para cerrar ahí un proyecto yo hablé hace un rato de que vamos a hacer un crédito extraordinario por más de 25 millones de euros y además inmediatamente después el presupuesto y además inmediatamente después los dineros de la diputación y por tanto va a haber muchísimas nuevas humanizaciones nos da tiempo para un último mensaje del contestador hola buenas tardes el mensaje es para el señor alcalde que por favor apruebe lo del plan general porque muy poco tiempo para hacer los recursos y ahora casi un año para que conteste estamos esperando contestación de todas formas no me parece normal que hagan un plan general cuando tengo cuatro edificios al lado y enfrente eso seguro que lo hicieron los de Coruña que no tienen ni idea de cómo está situado Vigo gracias bueno muchas gracias a ver el tiempo que estamos dedicando a estudiar y tener la contestación de las alegaciones no es mucho no es mucho nosotros es cierto que no recibimos muchas cuatro mil cien para arriba cien para abajo hablo de memoria el plan anterior había recibido 62 mil lo cual señala que el plan pues tiene una buena receptividad segundo es un plan sin especulación es un plan para hacer vivienda para la gente es un plan con mucha vivienda protegida es un plan con inmensas zonas verdes es un plan de recuperación del río lagares de humedales y del verde de vigo y es un plan con vivienda protegida vivienda protegida de iniciativa pública por tanto la vivienda libre de especulación será más barata porque no permitimos la especulación y después habrá en torno a 15 mil viviendas protegidas y algunas las va a hacer el propio ayuntamiento por eso yo esta señora lo que le quiero decir es que es que lo que estamos haciendo es estudiando a fondo para incorporar el máximo posible de alegaciones yo no sé de que zona está hablando pero ella habrá presentado una alegación vale que esté tranquila que esté tranquila que se va a contestar bien y que es lo que tratamos de ver con las alegaciones un plan es un documento muy complejo técnicamente difícil de manejar y es posible que haya equivocaciones es posible verdad es posible que haya alguna equivocación y precisamente eso son las alegaciones o que se haya diseñado de una forma y alguien propone una forma alternativa y sea mejor esta forma alternativa por tanto nuestra vocación es aceptar el máximo de alegaciones aceptar el máximo de alegaciones eso es lo que queremos que suceda eso es lo que pretendemos con el plan y por eso el tiempo que estamos tomando para contestarlo no es mucho es más bien poco porque un plan es un documento que va a regir la vida urbanística en esta ciudad durante los próximos 15, 20 o 25 años así que yo le diría a esta señora a la que le agradezco mucho que haya llamado que esté tranquila que su caso se va a estudiar yo no lo conozco verdad pero como todos los casi 4.000 y buscando la fórmula de decirles que sí porque cuando alguien te hace una sugerencia y una alegación nuestra voluntad es oye vamos a aceptar el máximo posible y dar razón que seguro que hay muchísima gente que tiene razón y razones para hacerlo bueno pues vamos a hacer eso pero fíjate en Vigo pasaron cosas notables y es que por ejemplo se hizo una circunvalación avenida de arquitecto palacios y esta circunvalación acaba con un semáforo no vale para nada pero en Vigo alguien se imagina Vigo sin Clara Campomor no alguien se imagina Vigo sin la VG20 imposible el plan es para eso para resolver problemas no sé alcalde buenas noches y hasta el próximo jueves buenas noches a ustedes no se olviden el próximo jueves volvemos aquí como siempre en Vigo de Cerca les esperamos hasta luego no se olviden de ver que no se olviden de ver